Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos encontramos en las oficinas de Barbosa y Asociados. Bienvenido, Hugo. Gracias, muchas gracias, Perla. La verdad, Hugo, como estamos viviendo una situación crítica en este momento acerca de todo lo que es migración, lo que está pasando, me gustaría que nos hablaras en tu experiencia, me gustaría que nos hablaras acerca de cómo podemos ayudar a nuestra audiencia con un problema legal. Sí, claro que sí, Perla. Básicamente nuestra firma legal que tiene experiencia en asuntos de inmigración se dedica a ayudar a la comunidad en ese sentido y nosotros nos enfocamos en los trámites que específicamente resuelven ese tema. Es en la cuestión de asilos, en la cuestión de ciudadanía, en peticiones, en perdones y todo lo que tenga que ver con un trámite en el ámbito exclusivo migratorio. Wow, la verdad estoy impresionada. ¿Cuántos años da de experiencia? Tenemos 20 años de experiencia y estamos ubicados en el Valle de Texas y estamos presentes para ayudar a toda la gente. También tengo entendido que litigas en Houston y en otros condados. Sí, litigamos en Houston y en otros condados, así es, y estamos próximos a abrir oficinas tanto en Broadville como en la ciudad de Houston. Excelente. Bueno, y en este momento sabemos que, bueno, la situación económica por la pandemia, y si yo no tengo dinero para pagar un abogado de inmigración, ¿tu firma legal nos puede ayudar? Claro. Una de las situaciones que nos han abierto esa posibilidad en nuestra firma legal es de que esa opción la tenemos abierta para la gente, sobre todo para las madres solteras, para los deshabilitados y para la gente que una vez que esté con nosotros pueda hacer alguna aplicación y valoramos su situación financiera personal, les damos esa opción para que puedan ahorrarse algún porcentaje o hasta incluso el 100% en el trámite de los costos de los honorarios del abogado. Y hay un plan de pagos. Exactamente. La gente que no califique en ese sentido tiene la posibilidad de la opción de pagos, es decir, nosotros no necesitamos las cantidades de dinero que se cobran en los despachos de inmigración para iniciar a trabajar en el trámite que vamos a realizar con ellos. Simplemente se acercan con nosotros, aplican, si no califican, entran a la opción de pagos. Wow, excelente. Y bueno, la verdad que para mí es muy importante porque hace tiempo tuvimos una situación donde habían abogados que cobraban por adelantado 5 mil, 7 mil, 8 mil dólares y sabes que me llamaban y al último Perla no me arregló, no hizo nada. ¿Cómo es contigo, Hugo? Sí, bueno, esa es una situación que nosotros enfrentamos todos los días. Llega gente que ya inició trámites con otras firmas legales o con otros abogados y vienen ya con el gasto encima. Nosotros iniciamos el trámite, lo que sí se cubre básicamente son los costos de tramitación, de pago de formularios, de trámite, pero si no tienen para pagar los honorarios nosotros nos ajustamos a sus posibilidades. Mil gracias, Hugo, la verdad. ¿Puedo arreglar mis documentos si yo entré ilegalmente al país? Sí, mucha gente incluso no inicia trámites migratorios porque tiene esa idea de que no entraron de forma legal, digo, la gran mayoría no lo hace, esa es una realidad, pero existen opciones en la ley en donde a ellos se les da esa posibilidad, incluso entrando ilegalmente ellos pueden resolver un tema de inmigración para obtener un estatus migratorio. ¿Cuánto tiempo se toma el perdón? Bueno, depende de cada caso en particular, pero un perdón puede resolverse entre seis meses, ocho meses, un año o incluso menos. Ahorita una de las cosas que tienen los periodos de espera es de que los abogados no nos podemos comprometer, al menos yo no lo hago por la cuestión de la pandemia que hubo retraso en la tramitación en las autoridades de inmigración, pero básicamente esos son los tiempos que podemos esperar para resolver un perdón. Y si yo quiero arreglar mis documentos pero no quiero salir del país, ¿es recomendable salir? En ocasiones sí lo es, aquí la situación por la que existe la opción de no salir es también una cuestión de que se tiene que estudiar en cada caso en particular, pero mucha gente que me llega a la oficina viene con la negativa de otros abogados que no quisieron ayudarles porque les dan esa opción o simplemente no se las dieron. Nosotros sí les damos esa posibilidad porque indagamos en cada caso en particular y les damos diferentes opciones para obtener eso. Los pros y los contras y ya cada quien toma su decisión. Exactamente. Mira Hugo, la verdad que esto está bien interesante, me gustaría que nos repitieras nuevamente, ¿la consulta tiene algún costo? No tiene costo la consulta, ninguna consulta, ni la inicial, ni las subsecuentes. Obviamente las subsecuentes requieren de que se ajuste a la agenda de la oficina y una vez que esto suceda los atendemos con todo gusto. Pues esto está muy interesante Hugo, pero vamos a una pausa, ¿qué te parece? Claro, sí. Y ustedes amigos no se despeguen, nos vemos, continuamos con más. Gracias. Las reglas de inmigración están cambiando, miles de inmigrantes pueden beneficiarse. Nuevo gobierno, nuevas opciones para legalizar su estatus migratorio. ¿Estás casado con un residente o ciudadano? ¿Tienes hijos mayores de 21 años, ciudadanos? ¿Estás divorciado de un residente o ciudadano? Barboso y asociados. Law Office. Le podemos arreglar un permiso de trabajo. Llama ya al 956-789-5132. La consulta es gratis y facilidades de pago. Y recuerda, en Barbosa y asociados, luchamos por ti. Promesa Insurance Agency. Te ofrece la más amplia cobertura, así como nuevas opciones, beneficios para este periodo 2022. Nuestros agentes están plenamente capacitados con la información más actualizada para que puedas tomar la mejor decisión diseñada para tu necesidad. Con lo mejor de Medicare Advantage. Promesa Insurance Agency te cumple lo que promete. Llama al 956-212-2055. Asistencia inmediata. Tiempo límite, octubre 15 a 7 de diciembre. Esta es la venta más grande de todas. Black Friday, Tradiciones Furniture y Home Decor, lo sabe. Más que un lujo, somos un estilo de vida. Seleccionamos las mejores marcas y diseñadores a los mejores precios. Te financiamos y no checamos tu crédito. En el mejor Black Friday que te trae Tradiciones Furniture en Home Decor. Del 22 al 30 de noviembre, con cero intereses y hasta 60 meses para pagar la mejor venta del madrugador. ¿Quieres un techo de primera clase? Reemplazarlo no es solamente cambiar la teja. Es un sistema completo de ingeniería. Aquí en Dias Roofing sabemos cómo funciona el sistema. Dias Roofing se enorgullece de su trabajo. Lo hacemos bien y en la primera. Si estás buscando que tu techo sea reemplazado, Dias Roofing, calidad siempre y a un buen costo. Y si llamas ya al 956-904-1906, participas en la rifa de un techo completamente gratis. La energía del sol es gratuita. Libérate del pago de luz y genera tu propia energía. En Solar Nerd of America usamos los elementos a tu favor, aprovechando la energía del sol. Congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz. Con paneles solares para residenciales y comerciales. Llama hoy al 956-331-3597. Escoge bien, escoge Solar Nerd of America. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos encontramos con Susy. Bienvenida. Muy, gracias. Promesa Agency Insurance. Bienvenida. Estoy emocionadísima porque ya estamos entrando en esta temporada, Susy, de Medicare Advantage. Y me gustaría precisamente en este momento, justo a tiempo, avisarle a toda nuestra audiencia que nos siguen semana tras semana. ¿Cuáles son las prestaciones, las promociones y los beneficios para esta temporada? Bienvenida. Gracias. Sí, a este tiempo es la temporada en octubre 15 al diciembre 7. Es el tiempo donde se puede revisar sus seguros. Comienza octubre 15 al diciembre 7. Es cuando el tiempo de las personas que tienen Medicare pueden volver a revisar sus seguros. Si tienen un agente, háblenle a su agente para revisar sus seguros. O si no tienen agente, me pueden hablar aquí en Promesa Insurance. Yo tengo agentes también que les pueden ayudar. Ese es el tiempo donde podemos revisar sus seguros. Si están bien contentos con su seguro, está bien. Se pueden quedar ahí. Pero cada año los seguros cambian, aumentan en beneficios. O queremos que tomen la ventaja en esos beneficios. Yo ya tengo, es mi cuatro años, siendo esto en Medicare Advantage Plans. Yo me especializo más en eso, que viene siendo el Medicare. El Medicare es la tarjeta roja y azul que tiene su nombre. Lo atienden. Él se aseguró cuando tienen 65 años o cuando tienen un caso de disability y ya tienen más de 24 meses recibiendo Social Security, les dan su Medicare. Y es cuando se pueden entrar en uno de estos planes de Medicare Advantage. Lo que más me gusta, Susi, es la experiencia, el amor, el cariño que has tenido con todos tus clientes. Porque ya son cuatro años sirviendo aquí a la comunidad. Pero sobre todo que eres muy detallista. Hay que revisar las edades porque también cambia el próximo año. Pues cumplen años diferentes y hay que cambiar la promoción o cambiar la cobertura. Dependiendo también la salud no es la misma. Y cada caso es único y especial y tienes que revisarlo. Y quiero hacerte una pregunta porque en esta temporada ellos reciben muchas cartas por correo y tienen mucha información y sobre todo de otras agencias que están fuera, que no son locales y también eso les confunde. En este caso, ¿qué nos recomiendas? Les recomiendo que si tienen un agente, por favor, comunícase con ellos. Si no tienen agente, por favor, estamos aquí disponible, Promesa Insurance Agency. Entonces, agentes están especializan en esto, en ayudarle en estos planes. Si gustan, cada plan es diferente, hay varios que yo represento. Cada uno tiene su diferente necesidad. Por eso nosotros los sentamos, hacemos en análisis y dependen en su análisis y lo que necesitan es lo que le podemos ayudar en el plan que les pertenece. Y en este año me parece que también estaban agregando el transporte gratis y ciertas cosas que son de uso normal, natural, como cosas de primera instancia, que es gratis también, que lo puedes agregar a tu paquete. En el plan. Entonces, estos Medicare Advantage plans están contractados con el Medicare. El Medicare es un seguro, es un programa del federal. So, cuando el miembro tiene Medicare, los planes son Medicare Advantage o tienen la opción también de ganar Medicare Supplement. Esas son compañías privadas, pero el que yo estoy hablando es el Medicare Advantage porque esos son los que tienen los beneficios, donde tienen transportación, tienen para los dentistas, pueden ir para los lentes, les cubren los audiófonos de sus oídos, tienen bastantes beneficios para el miembro que necesita para vivir una vida más saludable y también tienen gimnasio para que vayan y vayan a hacer ejercicio porque es muy importante la salud. Gimnasio, alimentación, nutriólogo, todo está cubierto. Todo. Excelente. Bueno, es importante saber de estos beneficios, de estas ventajas que son completamente gratuitas. La verdad es que cada año van cambiando y en este momento que lo que, como tú dices, queremos dar la mejor y la mayor cobertura y que puedan tomar el mayor beneficio posible dependiendo su salud o su estado de salud, ¿cierto? Es cierto. Bueno, mil gracias, Susi, por acompañarnos. Ya la información está apareciendo en pantalla, el teléfono de Susi. También la última pregunta, Susi, no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Pueden hablar los de Promesa Insurance, no tenemos costo. Los planes tienen diferentes premiums, pero ahorita depende en si van a agarrar un PPO. Pero yo les explico, yo les educo más que nada, los educo y les explico y ustedes al fin hacen la decisión. Mil gracias, Susi. Gracias por tu confianza a ustedes, a toda nuestra audiencia. Mil gracias por acompañarnos. No se despeguen. Continuamos con más. Promesa Insurance Agency te ofrece la más amplia cobertura, así como nuevas opciones, beneficios para este periodo 2022. Nuestros agentes están plenamente capacitados con la información más actualizada para que puedas tomar la mejor decisión diseñada para tu necesidad, con lo mejor de Medicare Advantage. Promesa Insurance Agency te cumple lo que promete. Llama al 956-212-2055. Asistencia inmediata. Tiempo límite, octubre 15 a 7 de diciembre. Esta es la venta más grande de todas. Black Friday, Tradiciones 42 y Home Decor, lo sabe. Más que un lujo, somos un estilo de vida. Seleccionamos las mejores marcas y diseñadores a los mejores precios. Te financiamos y no checamos tu crédito en el mejor Black Friday que te trae Tradiciones Furniture en Home Decor del 22 al 30 de noviembre, con cero intereses y hasta 60 meses para pagar la mejor venta del madrugador. Haz tu evento soñado una realidad en Candilejas Event. Bodas, quinceañeras, baby shower, graduaciones, fiestas infantiles y mucho más. Recibe hoy un paquete completo que incluye fotografía, video, DJ, menú y pastel. Estamos localizados en el 2103 Norte, Raúl Longoria, en San Juan. Haz tu reservación ahora al 956-784-4686 y pide tu cupón de descuento de 200 dólares. ¿Quieres un techo de primera clase? Reemplazar o no es solamente cambiar la teja, es un sistema completo de ingeniería. Aquí en Díaz Roofing sabemos cómo funciona el sistema. Díaz Roofing se enorgullece de su trabajo. Lo hacemos bien y en la primera. Si estás buscando que tu techo sea reemplazado, Díaz Roofing, calidad siempre y a un buen costo. Y si llamas ya al 956-904-1906, participas en la rifa de un techo completamente gratis. La energía del sol es gratuita. Libérate del pago de luz y genera tu propia energía. En Solar Nerd of America usamos los elementos a tu favor, aprovechando la energía del sol. Congelamos y reducimos tu pago en el recibo de luz con paneles solares para residenciales y comerciales. Llama hoy al 956-331-3597. Escoge bien, escoge Solar Nerd of America. Nos encontramos aquí en Bubbles y estoy aquí con mi amiga Angie. Angie, estoy emocionada, estoy muy contenta. Me gustaría que nos hablaras de este sistema Puronix que proviene de la NASA que tú has implementado aquí en tu empresa. No solamente porque te coloca en un nivel de las grandes empresas por haber hecho esta inversión para transformar el baño de tus perritos, sino también por los beneficios. ¿Cuál es el efecto que tú has visto una vez que empezaste a bañar a los perritos con agua alcalina? Sí, mira, invertimos en esta maquinaria porque es muy buena el agua alcalina, la gente lo sabe. Entonces los perritos ahora salen con el pelo más suavecito. Los champús que estamos adquiriendo son tos, hipoalergénicos y de graves, exactamente. Les ayuda mucho para la piel, a los perritos, para su cara, para todo, todo, todo lo que traen de, ¿cómo se llama? De alergias, de alergias, todo eso. Si constantemente se están bañando con esto, no hay necesario traerlos, o sea, cada rato, ¿verdad? Pero sí, si los traen una o dos veces al mes, los perritos van a ir poco a poco arreglándose la piel. O sea, que si han visto un cambio antes y después. Sí, bueno, un antes y después. Salen con su pelo más suavecito y también si traen alguna lesión en la piel, también se les ha estado disminuyendo. Excelente. Bueno, nada más quería hacer este testimonio para toda nuestra audiencia, para todos nuestros amigos, para que vean el cambio antes y después. Y sobre todo los efectos que son inmediatos en la suavidad del pelo, hipoalergénico, biodegradable y no tóxico. Son jabones 100% hechos de plantas. Es todo, Mia, y mil gracias, te agradezco. Y bueno, no se despeguen, continuemos con más. Bienvenido a Bubbles Dog Spa and Hotel, donde conocerás un concepto diferente de cuidado para tus mascotas. Los especialistas en Bubbles cuidan con lujo de detalle a tus mascotas. Ofrecen diferentes servicios de cortes, color de pelo, pedicura, masajes relajantes y spa. Y ahora tus mascotas tienen un hogar lejos de casa con nuestros servicios de hotel. Consienta tu mascota en el cuidado de Bubbles Dog Spa and Hotel. Agenda tu cita ahora mismo. 956-213-8141 Promesa Insurance Agency, que ofrece la más amplia cobertura, así como nuevas opciones, beneficios para este periodo 2022. Nuestros agentes están plenamente capacitados con la información más actualizada para que puedas tomar la mejor decisión diseñada para tu necesidad. Con lo mejor de Medicare Advantage. Promesa Insurance Agency te cumple lo que promete. Llama al 956-212-2055. Asistencia inmediata. Tiempo límite, octubre 15 a 7 de diciembre. Esta es la venta más grande de todas. Black Friday, Tradiciones Furniture y Home Decor lo sabe. Más que un lujo, somos un estilo de vida. Seleccionamos las mejores marcas y diseñadores a los mejores precios. Te financiamos y no checamos tu crédito. En el mejor Black Friday que te trae Tradiciones Furniture en Home Decor. Del 22 al 30 de noviembre con cero intereses y hasta 60 meses para pagar la mejor venta del madrugador. Haz tu evento soñado una realidad en Candilejas Event. Bodas, quinceañeras, baby shower, graduaciones, fiestas infantiles y mucho más. Recibe hoy un paquete completo que incluye fotografía, video, DJ, menú y pastel. Estamos localizados en el 2103 Norte, Raúl Longoria, en San Juan. Haz tu reservación ahora al 956-784-4686 y pide tu cupón de descuento de 200 dólares. Las reglas de inmigración están cambiando. Miles de inmigrantes pueden beneficiarse. Nuevo gobierno, nuevas opciones para legalizar su estatus migratorio. ¿Estás casado con un residente o ciudadano? ¿Tienes hijas mayores de 21 años ciudadanos? ¿Estás divorciado de un residente o ciudadano? Barbosa y Asociados, Law of Office. Te podemos arreglar un permiso de trabajo. Llama ya al 956-789-5132. La consulta es gratis y facilidades de pago. Y recuerda, en Barbosa y Asociados, luchamos por ti. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa, Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos conectamos hasta Florida con Joe. Bienvenido, Joe. Bendiciones. Es un privilegio, la verdad, estar contigo, con tu compañía. Saber el impacto que estás haciendo. No solamente en el Valle de Río Grande, sino en muchos estados. Háblanos de Solar Nerd. Bienvenido. Sí, hola, Perla. ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, estamos creciendo mucho. Empezamos aquí en Texas, en San Antonio. Y pues estamos haciendo instalaciones en todo el estado de Texas. Ahí es donde empezamos. Tenemos muchos vendedores ahí en el Valle. Estamos en 38 estados. Ahorita estoy en Florida con otro equipo aquí. Y pues el Solar está creciendo mucho. Nomás en casas y edificios y negocios. Mucho, mucho growth ahorita en Solar. La verdad es que estoy impresionada, Joe. Y quisiera que nos explicara hasta toda nuestra audiencia cómo compañías como Bank of America, como Edward Jones Investment y otras compañías más están haciendo paneles solares. Son compañías muy conservadoras que producen y saben hacer dinero. Y bueno, que nos hables el hecho de que realmente ellos pueden no solamente hacer dinero, sino ahorrárselo. Yeah, es muy exciting, como se dice en inglés. Es muy exciting tiempos ahorita. Porque cuando miras compañías y bancos como Bank of America que van Solar, ellos no van a hacer algo si no van a ahorrar dinero. Es muy importante que se van a meter en Solar si no van a ahorrar dinero. So, ahorita se está creciendo mucho con negocios, con casas. Y ahorita el gobierno te está dando ayuda de 26%. Hay interés de 0.99, 1.99. Bien bajito. So, tu pago va a ser menos lo que estás pagando ahorita para rentar su electricidad. ¿Quién quiere ser dueño de su casa? Todos. Es lo mismo. Puede ser dueño de tu planta arriba de su techo, o negar a mucho sol, invertir y ahorrar dinero. Es tan fácil así. So, es lo que estamos haciendo. Y aprovechar yo precisamente que ahorita el gobierno está subsidiando. El gobierno lo está pagando. Porque después se va a desregular y va a tener que ser obligatorio. Y lo vas a tener que pagar definitivamente como en California ya está desregulado todo. Ya todas las casas nuevas que se construyen tienen paneles solares. Ahorita este es el momento de aprovechar que el gobierno está haciendo esta grande inversión. Sí, es verdad. Y como en California ahorita están pagando más que 30 centavos por kilowatt. Ahorita aquí en esta área es 12, 13 centavos. Puede ser doble en un año, dos años. No sabemos qué alto se va a ir. Hay mucha gente que se está moviendo aquí en Texas. So, es importante a laquear su precio ahorita. Y es bien fácil a cualificar. Nomás les tienen que hablar. Mandamos a alguien allá y podemos chequear a ver si pueden agarrar cualificados. Bien fácil. ¿Y en cuánto tiempo nos tienes lista nuestra propuesta, Joe? Las propuestas no se tardan mucho tiempo. Nomás necesitamos el bill, la electricidad, un poquito de información. Y le podemos avisar si pueden agarrar cualificados como en 20 segundos. Es bien fácil el proceso para cualificación. Pero lo más importante es hablar, llevar un especialista ahí a su casa, a chequear unas cosas. Y a ver si solar es una cosa que puede ser buena para su casa o no. No, ahorita las compañías de electricidad están comprando ranchos y poniendo miles y miles de solar en todos estos ranchos. Porque dicen, mira, si la gente no lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué quieres que alguien más lo haga cuando usted no puede hacer su techo y ahorrar dinero, laquear su precio? En un día no vas a tener bill electricidad. Eso son todas las cosas que les puede ayudar a muchos dueños de casa. La verdad, estoy muy emocionada. Yo que tu compañía Solar Nerd of America, la verdad es que no solamente se especializa en cuentas residenciales, sino comerciales. Lo que a mí me indica que tienes la amplia experiencia. La verdad que aquí hay compañías que han llegado que son fraude, ¿verdad? Permíteme decirte. Y que la verdad no subcontratan, por lo cual el costo es más elevado. Las complicaciones o tal vez el mantenimiento no tienen la capacidad porque tienen que subcontratar a otra compañía. Pero tu compañía cubre absolutamente todo. Solares para comerciales, para residenciales y todo lo demás que se necesita para poner a trabajar tu planta. Sí, es muy importante si vas a mirar a Solar para su casa, a trabajar con una compañía que tiene el buying strength como nosotros. Nosotros hacemos las casas, edificios, negocios y tenemos la capacidad a darle un precio bueno, hacer el trabajo bien. Las garantías son muy importantes. No quieres ganar con una compañía que no te van a dar las garantías porque eso todo es importante. El precio, garantías y toda la experiencia que tenemos también es muy importante. Definitivamente. Y bueno, pues quiero darte las gracias y invitarle a toda nuestra audiencia que lo único que tienen que hacer es una llamada. Enviarnos su recibo de la luz, el más reciente o cualquiera que tengan ahí a la mano. Quiero que visiten a toda nuestra audiencia en tu página web. La verdad que ya entré, está padrísima e inclusive puedes dejar ya tu información. Si no quieres contactarme a mí directamente o yo, ya automáticamente ingresas tu información y ahí vas a obtener en unos cuantos minutos tu propuesta. Es fácil y es gratis. No te cuesta nada. Es importante no más hablar. Gracias yo por agradecerte públicamente a esta exitosa compañía Solar Nerd of America que está haciendo un impacto no solamente en Valle de Río Grande, sino en todos los estados como ya lo dije. Y no te pierdas esta oportunidad. Llámonos ahora. No te despegues. Mil gracias yo por acompañarnos como siempre a ustedes. Igualmente. No se despeguen. Continuemos con más. Gracias, Perla. Gracias. Bye. Adiós. Adiós.